El presidente subiéndose a un avión, este de la Fuerza Aérea, y eso es interesante, son estos videos, por ejemplo aquí, está apenas llegando, aquí, es curioso que aquí, quiero resaltar, el presidente no tiene cubrebocas, pero después el de la ayudantía, ¿no? le da el cubrebocas y finalmente se lo pone. Y este es importante, ahí vemos cómo se lo pone, porque ves que siempre dice, es que el presidente es un mal ejemplo para usar cubrebocas y esto y lo otro, ¿no? Y ya vemos que se lo pone. Y bueno, lo cierto es que aquí está acompañándolo el del Senado, el presidente del Senado, Dolores Padierna, que va como vicepresidenta, es Dulce María Rauchel, Dulce María Sauri, y no fue, ¿no? Entonces mandó a la morenista, no quiso ir la priista, la verdad es que ahí se la desatendió. Bueno, ahí suben en el hangar de la Ciudad de México y después ya vemos cómo aterriza el avión, ¿no? Este, ya en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el momento en que está aterrizando, este, y bueno, vemos que lo que hay es un chorro de polvo, pero bueno, al final pues tomamos la pista habilitada. Y después llega, cuando siempre se inaugura un nuevo aeropuerto o un nuevo vuelo. Un vuelo, sí. Se da una especie de recepción como la que vemos ahí. Con los chorritos de agua, sí. Los chorros de agua, así es, es algo muy común cuando se inauguran los vuelos, es una especie de celebración. Si no sea, ahí aparecen estos chorritos de agua. Llegando el Boeing, siendo el primer avión, bueno, no es que ahí había otros aviones militares, nos fijamos, ¿no? Están ahí atrás. Finalmente también esto es un avión, es un aeropuerto militar. Aquí están atrás. No es el primero, pero bueno, vamos a poner así que es la inauguración oficial. Bueno, es que el presidente también lo que quiso enviar, Nacho, con este vuelo, con este mensaje, es que pueden aterrizar los aeropuertos. Los aviones comerciales, porque él pudo haber agarrado un avión de estos, de los jets privados, de los más pequeños, de los que son para 20 personas, pudo haber aterrizado y pudo haber llegado al aeropuerto sin mayor problemas. Que es un avión como el que agarró cuando estaba en su gira en Nayarit y agarra hacia Villahermosa, llega en un avión de estos, en un avión de los pequeños, de los jets privados. Jets privados, sí. De la Fuerza Aérea Mexicana, pero lo que quería demostrar el presidente es que un avión de tamaño comercial, un Boeing, porque es un Boeing de la Fuerza Aérea Mexicana, puede aterrizar en Santa Lucía. Entonces, agarraron este vuelo de la Ciudad de México, duraron 11 minutos, en lo que recorrieron y se enfilaron hacia Santa Lucía, y aterrizó el aeropuerto, en el aeropuerto de Santa Lucía, el Boeing. Aquí lo importante era demostrar que un avión de ese tamaño puede aterrizar. Esos son los hechos, una imagen dice más que mil palabras, y ese es el mensaje que quiso enviar el presidente el día de hoy. Otro muy buen video fue que subió Claudia Sheinbaum. Estuvieron buenos estos videos, que empezaron a subir, los invitados fueron varios. Y en este, bueno, es desde dentro del avión, el despegue, digo, el aterrizaje, que ya es donde se está llegando el approach. Vamos a verlo, Mauricio. Primero aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Histórico. Ahí lo ves bien. Este es el primer atterrizaje. El aeropuerto. El primer aterrizaje, bien lo estaba diciendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues sí, histórico. Mira, otras fotos para chismear, ¿no? Así, este lo subió, obviamente, Miguel Torruco, el secretario de Turismo. Es interesante, critican a López Obrador. Y el cubrebocas, Omar, falla, ¿dónde quedó? ¿No? Sí, sí, cómo no. Y está en el avión. No, y no es que estuviera comiendo nada. Vemos que sí estaba lleno, ¿eh? Sí, había muchos pasajeros. No está, o sea, es un Boeing. Creo que 727, 747 creo, y sí estaba lleno. Pero, ¿dónde está el cubrebocas, Omar, falla? A ver, díganme, pristas, cuéntenme, ¿dónde quedó eso? Sí, eso es lo que siempre critican al presidente. Sí, la verdad es que es un día importante. Es un día en el que la cuarta transformación, el presidente, pues, está festejando, está feliz. Es un logro después de, pues, de iniciar este proceso, Nacho. Todo este proceso no inicia con la primera piedra, no inicia con el banderazo de salida, que todavía me acuerdo fue un evento que tuvo ahí con Luis Cresencio Sandoval. Sacaron una banderita naranja y ya dieron el banderazo de salida. Me acuerdo en el mensaje que dio y habló sobre los tiempos del aeropuerto, ¿no? Y ahora, bueno, ya después de todo este trabajo, se da ya el primer aterrizaje. Pero el esfuerzo no inició ahí, Nacho. Aquí lo importante es también entender o recordar y reconocer que el esfuerzo inició desde mucho antes. Desde, básicamente, desde que era presidente electo, de que inicia todo el proceso para desmontar el aeropuerto de Texcoco. Todo lo que tuvo que enfrentar el presidente, la presión internacional, la presión de calificadoras, la presión también de las instituciones bancarias, etcétera, y un gran etcétera, porque ya aseguraban que, acuérdate que estaban estos famosos también bonos verdes que se habían vendido porque era un aeropuerto que iba a servir con energías limpias, las famosas energías limpias. Se habían vendido bonos verdes, se tuvieron que recomprar, se tuvo que hacer una serie de movimientos, se tuvo que invertir una lana adicional para salir del agujero en el que nos habían metido. Y después de todo esto, se inicia la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Pero antes hubo mucho, pero muchísimo trabajo y muchísimas resistencias que se tuvieron que enfrentar, lo cual le da doble mérito a lo que vimos el día de hoy. Digamos que yo creo que la parte fácil ha sido construir el aeropuerto realmente, porque lo más difícil fue deshacerse de este negocio que habían creado de 300 mil millones de pesos, nada más en la obra y a eso súmale también todo lo que ya estaban preparando alrededor con los terrenos y la especulación también que se tenía ahí con la compra de terrenos alrededor y del propio terreno del aeropuerto Benito Juárez. O sea, era todo un gran entramado que se desmontó, así como se han venido desmontando muchas cosas, pero ahí tuvo que ser rápido y tuvo que ser lo primero, porque si no se iba a seguir tirando dinero a la basura. Y ese dinero, pues desafortunadamente ya no se va a recuperar, pero ya no se perdió tanto como se hubiera perdido si se hubiera seguido con el aeropuerto de Texcoco. Entonces, yo creo que hay muchas razones para sentirse bien, para festejar. Todavía no está el trabajo terminado, pero bueno, ya está mucho muy avanzado y ya está operando el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Aifa, me gusta cómo suena el Aifa. Mauricio, ya tengo videos del aterrizaje de los aviones, en particular del Viva Airbus. Este lo subió Marcelo Ebrard. Vamos a verlo. El Aero 321 de la Nases, y grano final, hay un Aero 320 de Molares. Contrario a todo lo que se pensaba, es funcional manejar los tres aeropuertos al mismo tiempo. Porque ahorita la Ciudad de México y Toluca no están detenidos, los tres aeropuertos están operando. Bueno, ese también lo subió Luisa María Alcalde, otro video Ya se están empezando a viralizar, ahorita te lo pongo Igual de este momento histórico En donde aterriza El primer avión comercial En aeropuerto Felipe Ángeles Vamos a verlo Pues es muy esperanzador Sí, sabemos que evidentemente todavía no está terminado Es claro que todavía hay mucho polvo Pero el hecho de que ya funcione La verdad es que es verdaderamente esperanzador Sí, pues ya nada más que tengamos los detalles De la operación de estos vuelos Obviamente no llevan pasajeros Pues unos empiezan a poner en el chat Que son vuelos de prueba Que ya están realizando las aerolíneas Para ir midiéndole el agua A los camotes ¿Cómo va a estar ya todo el proceso De interacción entre los dos aeropuertos? Para que los pilotos también vayan conociendo ya Bien Pues todo el procedimiento de acercamiento Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Ya aquí lo importante es que Pues estas imágenes Pues ahí están No tenemos que hablar Convencer Desmentir Ya las imágenes hablan por sí mismas Los chayoteos quedaron mal parados Sobre todo quien empujó mucho El propio Claudio X. González Con sus amparos También ya quedó ya olvidado Liquidado, Mauricio Liquidado Y también, por ejemplo ¿Sabes quién se metió mucho con este asunto? Lourdes Mendoza Me acuerdo, ella cómo sacó artículos Todos, Mauricio Loretito, Mauricio Acaba ya de reaccionar Loretito Sí, sí Todos, todos se subieron al tren Felipe Calderón también Claro, pero mira Ve Loretito Ve Loretito, ¿no? La ardilla El show de Santa Lucía Aterrizaron aviones comerciales Sin pasajeros Se informó oficialmente Que en pista No van a aterrizar Por los comerciales Puro show La inauguración del aeropuerto Sin aeropuerto ¡Ay, Loretito! La ardilla La ardilla Loretito Lord Montajes ¡Ja, ja, ja, ja! Y la ardilla ¿Dónde está la vitacilina? ¿Dónde la dije? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues es que sí Te imaginas Después de estar Como seis meses Insistiendo De que no iban a aterrizar A aeropuertos Y de repente Ves aeropuertos Ahí aterrizando Te digo yo ¿Con qué cara Puedes tú hablar Ahora con tu audiencia? Después de que Hiciste todo tipo De comentarios Asegurando que eso Nunca iba a suceder Y ya sucedió Y no importa Que no lleven pasajeros Lo importante Ahorita Es que está aterrizando El avión Que no lo impide El famoso cerro Claro O la interferencia O la interferencia Exacto O sea No se ha suspendido El trabajo Del aeropuerto Benito Juárez Del aeropuerto De la Ciudad de México Sigue funcionando Normalmente Esos eran mitos Eran falsedades Completas Y ese videíto Estos videítos De 30 segundos Así lo Lo explican Explican todo eso Que ellos Se cansaron De 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 Malinformar Antes de terminar Y bueno Pasar a otro Pero Es interesante Este Esta Estos Gabriela Frías No directora de CNN Ay mira me sigue No la sigo La voy a seguir Conversé con Quique Beltrán CEO de Volaris Y José Luis Suárez Director ejecutivo de operaciones Volaris Volaris Volará desde el aeropuerto De Santa Lucía Está muy bueno Dice Esta no es una inauguración Del aeropuerto De Santa Lucía Señaló el CEO de Volaris Es evidente ¿No? No significa Que hayamos tomado la decisión De volar a San Lucía El evento de hoy Pero en dos años Podríamos avalar Una posibilidad seria De participar En el aeropuerto De Santa Lucía Cinco cosas Que le tendrían que Garantizar a Volaris Para operar desde Santa Lucía Según su CEO Infraestructura terminada Obvio Seguridad aérea total Evidentemente Bajo costo Viabilidad Y capacidad de servicios Pero es obvio Que todo esto Lo van a garantizar ¿No Mauricio? Es obvio Claro que necesitas Para ya valer comercialmente Una infraestructura Terminada Seguridad aérea Claro Bajo costo Bueno Este Viabilidad Y capacidad de servicio Pues eso se lo va a dar De todos modos Es claro que Hoy no bajó Ni un vuelo De Aeroméxico ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí Entonces ahí es donde Es claro que Aeroméxico Es decir Que no va a viajar Pero si Viva Que se está convirtiendo En la Y Volaris Están ocupando El rol de Interjet Que prácticamente Ha quebrado Pero estas dos Si van a ser muy importantes Sí Pues obviamente Ahorita Pues las aerolíneas Van a depender Como se menciona mucho De los famosos Slots Que son los espacios Que tienen las aerolíneas Para poder Despegar y aterrizar De los aeropuertos Particularmente En la Ciudad de México Ahorita el aeropuerto En la Ciudad de México Pues está Atiborrado De slots Cuando entre en funcionamiento Santa Lucía Lo que evidentemente Va a ocurrir Por parte Y esto lo va a definir La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Va a venir una rebanada De slots Es decir Ya no van a estar Encimados unos con los otros Como están ahorita Despegando de la manera En la que están despegando ahorita Atiborrados Porque esto es lo que está Generando el tráfico En el aeropuerto De la Ciudad de México Entonces van a quitar Muchos slots de ahí Y estos los van a pasar Al aeropuerto de Santa Lucía Entonces Las aerolíneas O viajan a Santa Lucía O finalmente No van a poder realizar Estos viajes Porque ya no van a existir Los slots En la Ciudad de México Eso es algo natural Es tan obvio Que bueno Ahorita las aerolíneas Lo que van a buscar Es una negociación Con los gobiernos Para pues Pues tener La mayor cantidad De slots ¿No? Finalmente ellos Ganan con estos espacios Si tienen los slots Compran o rentan Los aviones Y ofrecen los viajes Y ganan dinero Para ellos Mientras más slots Mejor Entonces Incluso Se mencionaba Y hay que recordar Nacho En su momento Que las dos aerolíneas Principales Que iban a estar Trabajando en Santa Lucía Una era Interjet Que ya no lo va a hacer Por los problemas Que tiene Y la otra Era Viva Aerobus Es decir Que Aeroméxico No se quería salir De la Terminal 2 Porque bueno Ahí es donde tiene La mayoría de los slots De la Terminal 2 Y pues entonces Viva Aerobus Impulsando Para su crecimiento Interjet Si se iban a animar A Santa Lucía Y ahí les van a ofrecer Bueno Aquí tienes más espacio Y aquí vas a tener Oportunidad de crecer Ahí las aerolíneas Son las que van a tener Que decidir Si se animan o no Pero va a suceder O sea Yo no veo ningún problema Con esto Y también Lo que otro que se va a resolver Y que ya se está trabajando En ello Es la comunicación Entre los dos aeropuertos Por si te toca un vuelo Con una línea En uno Te puedes trasladar fácilmente Al otro aeropuerto Entonces Todo esto va avanzando Lo importante es que Se va avanzando Y que ya no es un discursito O una imagen Nada más que estamos viendo En una maqueta O por computadora Si no es una realidad Que ya se puede ver Y tocar Bueno Antes de seguir Les recordamos Que se suscriban Denle